Este siniestro drama sigue la vida de Li Tang, un estudiante universitario que sin querer mata a una persona que luego resulta ser un asesino en serie. Cuando se da cuenta de que tiene un poder sobrenatural que le permite identificar a las personas malas, comienza a erradicarlas a todas, pero sus acciones no pasan desapercibidas y un astuto detective se propone atraparlo, lo que lleva a una tensa persecución del gato y el ratón. El desenlace de la mayoría de las series sobre asesinos en serie se centran en revelar quién es el culpable, pero Killer Paradox no sigue ese esquema. Ya conocemos la identidad del asesino en serie que es Li Tang, el protagonista de la serie, y hemos pasado toda la primera temporada viendo cómo se convierte en eso mismo. El episodio 8 entonces trata sobre si logra salirse con la suya o no, y si habrá una segunda temporada. Al fin, Robin y Tang están a punto de escapar de la policía y de Corea del Sur por completo, pero el sentido de responsabilidad de Robin al detener a Song y el deseo de Tang de protegerlo los mantienen en el lugar por el momento. Na Han busca venganza y todo apunta a un enfrentamiento sangriento, hasta que Robin propone que se unan, quizás como un cierto dúo dinámico, para poner fin de una vez por todas a sus crímenes. Aunque Robin y Nan Gam no están de acuerdo sobre si los asesinatos de Tang están justificados, porque aparentemente todas sus víctimas merecen morir, logran trabajar juntos para arrastrar a Song hasta una fábrica abandonada. Song no muestra remordimiento alguno, se enorgullece de haber matado al padre de Nan Gam y está ansioso por eliminar a Tang, sin preocuparse particularmente por nada más. La situación se tensa cuando Tang llega y estalla un tiroteo. Aunque Tang sale ileso, Nan Gam dispara despiadadamente a Song, logrando su objetivo, pero causando que Song también dispare a Robin matándolo. Tang queda devastado por la pérdida de Rogo Gin y furioso con Song, sin mencionar las obvias similitudes entre él y Song. Song le cuenta a Nan Gam la historia de su difunto padre, quien resulta haber sido una persona horrible, abuso de Nan Gam y también de Song, cuando ambos eran policías, arruinando sus carreras y frustrando el sueño de Song de unirse a la unidad de crímenes violentos. Resulta que el padre de Song era el asesino, lo que no ayuda a su causa, pero de todos modos, el padre de Yang era un monstruo que causó la muerte de una mujer del bar, a la que utilizó para traficar drogas fuera del país. Cuando lo atraparon con una caja de regalos llena de narcóticos, que le entregó un Song ajeno convirtiéndolo en cómplice, fue condenado por tráfico de drogas y se suicidó. A Yang no le importó en absoluto. Cuando se enfrentaron, el padre de Yang comenzó a atacar a Song, quien respondió de la misma manera, dejándolo paralizado. La primera temporada de A Killer Paradox termina en suspenso, aunque Tang lo haga escapar a salvo a Tailandia, resulta que ni siquiera necesitaba huir, ya que no hay evidencia física en su contra. Sus antecedentes penales están limpios y puede regresar legalmente a Corea, y así lo hace poco después. Nan Gam se entera del asesinato de un hombre que resulta ser un asesino. Tang sigue acechando y parece que su suerte no se acabará pronto. Si el programa de Netflix se renueva para la segunda temporada, los fanáticos pueden anticipar el regreso del elenco original incluido. Luego aquí vienen las malas noticias. Hasta el momento ni Netflix ni los creadores han anunciado oficialmente la renovación de esta serie. El destino de la serie normalmente depende de varios factores, incluidas las métricas de audiencia y la participación de la audiencia. Si bien algunos programas reciben renovaciones rápidas, otros pueden tardar semanas o incluso meses en tomar decisiones. Sin embargo, considerando la abrumadora respuesta de la serie que ha estado obteniendo y el final de suspenso de la temporada 1, anticipamos otra temporada emocionante pronto. Basándonos en el calendario de producción de la primera temporada, y dada la producción coreana, podríamos estar esperando la segunda temporada en Netflix a finales del año 2025. Pero sin nada confirmado, esto es pura teoría. Así que a partir de ahora no hay fecha de lanzamiento oficial ni confirmación de esta serie, dado que el estado de renovación está en pendiente, pero las métricas indican muy bien y la audiencia le está gustando y nosotros creemos que una segunda temporada es bastante muy posible. Mientras tanto, la temporada 1 ya está disponible en Netflix, pero dime, ¿qué opinas de esta serie? ¿Qué te gustó? ¿Qué no? No olvides suscribirte y estar atento de toda la información de tus cine y series favoritas. No olvides suscribirte al canal, comentar, darle me gusta y antes de que te vayas te voy a dejar dos videos de recomendación y el video anterior para que vayas a verlo. Ahora sí, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Ray Comic. Hasta luego.